La puerta principal ha sido cerrada. Le invitamos a prestar atención a las indicaciones de la tripulación. En el norte de México, le invitamos a prestar atención a las estructuras de la tripulación. La puerta principal ha sido cerrada. Hoy será cero, el primer oficial Sergio Castillo. En el estado de Carolina Vargas, jefe de cabina y tripulación, les damos la bienvenida a bordo del vuelo 120 con destino a Londres. El tiempo de vuelo será de 9 horas 20 minutos. El itinerario de este vuelo presenta una demora. Nos disculpamos por los inconvenientes que esto causa en sus planes de viaje. Good evening, ladies and gentlemen. Avianca Saroyan, Mendoza, Captain Juan Manuel Osorio, Olga Raceros, First Officer, Sergio Castillo, current director Carolina Vargas. We're speaking and on the crew. I'll call you all about this flight. 1.122 long. One time will be 9 hours and 20 minutes. This flight is having late. We apologize for any inconvenience. Para nosotros. Lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserta la parte de metal dentro de la herida. Ajustelo alando el extremo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la herida. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Tómela más cercana o hable la cinta roja para acceder a la máscara. Cubra nariz y boca. Pase el elástico alrededor de su cabeza e inhale para activar el flujo de oxígeno. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la altura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida alando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, hala de las dos perillas rojas para inflarlo o sopla a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia. Cada una de ellas con tobogán balsa para evacuación en tierra y agua. En caso de evacuación, bandas minuosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela. Esta puede estar incluso detrás de usted. Frente a su silla, encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos llevarla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado. El respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada. Y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos. Y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por mí. Gracias y disfrute el vuelo. Sua safety es muy importante para nosotros. Nos invitamos a ver los siguientes problemas de seguridad. Se informa de la seguridad. Para moverse en su c-belt, inserta la metal en el baño y ajuste por la lluvia de la cruz. Y ajuste la lluvia de la lluvia. Para moverse en la lluvia, ponen el porcón en la lluvia de la lluvia. En caso de una salida de aire, oxígeno de la lluvia, un vaso de la lluvia de la lluvia de la lluvia. Toma la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia o un cuadro de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia. Cover your nose and mouth, baste the elastic band over your head and beat your moon. Oxygen will flow through the mask. If you are traveling with kids or anyone who needs assistance, put your mask on first before helping them. Do not remove the mask until instructed by a crew member. A live vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head. Pass the strap around your waist and adjust it. Do not inflate the live vest while in the cabin. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. A light will turn on automatically upon contact with water. This aircraft has 8 emergency exits, all equipped with slides for evacuation on land and light racks for water landing. In case of evacuation, lighting strips on the floor will guide you to the exits. Please, locate your nearest exit. It may be behind you. In the seat back pocket in front of you, you will find a safety information card. We advise you to read it before take-up. Please, make sure your seat belt is fastened. Your seat back in the upright position. Your tray table is stowed. Hand luggage, cup holders and the remote control must be stowed and locked. We remind you that smoking is forbidden, including electronic cigarettes. Tampering with smoke detectors as prohibited by law. Thank you, and enjoy your flight. Thank you, and enjoy your flight. Solange. Not yet, we dzień. Long cleanse. Don't you like – yes, yes. I don't like any driving we should do in one place? We'll just put the deal in aôme where we need is. We'll just do the other 보실 that smoking is mad at where you obviously get at while. Long remedy we'll keep thisoncesvirtle. ¡Suscríbete! 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 y electrónicos deben estar en todo orden. Aquellos que no interponen esta tecnología deben estar apagados. Por su seguridad, las colunas deben estar dobladas y picadas en el bolsillo del asiento o detrás de su espalda. Por la línea, make sure you seat all the staff and the adjustments. You seat back in upward position. The carry-on luggage and the three panels, code, as well as the handset, the address, cup holder and cook. Remember that all adjunct devices must be in airplane mode. If not a quick suitcase option, they must be turned off. For your safety, fold the blanket and place it in the seat back pocket or behind your back. I don't stop going. The carry-on is just a missionissance scene I have on for in the boat right now that it holds an accident. We alsoret vou겠습니다 here. Why not? I'm teen. Gracias por ver el video. 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 Gracias.